Me dijiste que firmarías esa carta. Me mentiste. ¿No lo hice? Sí, lo hiciste. Yo te dije que te ayudaría. Eso no fue lo que quisiste decir y lo sabes. Tú estabas muy raro en esos días y ahora me estás mentiendo. ¿Agen o eno? Entonces, ¿cuándo? Porque siempre hay una razón. Un secreto, una historia, una mentira. ¿No entiendes por lo que he pesado? He perdido casi todo, a casi todo. No hay gente que conozco. No te puedes perder a ti. Hoy no. Hoy no. Entonces, dime. Soy un fraududo. ¿Qué? Soy un fraududo. No más. ¿Estás bien? ¿Qué? Oh, Dios. Yo solo tenía la hermosa de la hermosa. ¿Quieres hablar de eso? ¡Gracias!